A mí que me cuenta usted, a mí que me cuenta usted, acaso tengo yo la culpa de que al pasar me mire y luego si me ven bonita la duda yo suspiré. A mí que me cuenta usted, a mí que me cuenta usted, silencito ni provoco a que me hagan el amor, a mí que me cuenta usted. Sí señor. A mí que me cuenta usted, silencio ni provoco a que me hagan el amor, a mí que me cuenta usted, silencio ni provoco a que me hagan el amor, a mí que me cuenta usted. A mí que me cuenta usted, a mí que me cuenta usted, acaso tengo yo la culpa de que al pasar me mire y luego si me ven bonita la duda yo suspiré. A mí que me cuenta usted, y a mí que me cuenta usted, silencio ni provoco a que me hagan el amor, a mí que me cuenta usted. Sí señor, a mí que me cuenta usted, a mí que me cuenta usted, acaso tengo yo la culpa de que al pasar me mire y luego si me ven bonita la duda yo suspiré. A mí que me cuenta usted, a mí que me cuenta usted, a mí que me cuenta usted, silencio ni provoco a que me hagan el amor, a mí que me cuenta usted. Silo bajos o los altos, silo gordos o los flacos, me persiguen sin regato, y a mí que me cuenta usted. Silo bajos o los altos, silo gordos o los flacos, la persiguen sin regato, y a mí que me cuenta usted. Silo bajos o los altos, silencio ni provoco a que me cuenta usted, silencio ni provoco a que me cuenta usted, silencio ni provoco a que me cuenta usted.